Mil mensajes, hoy estamos con el número 337 y cuando revisamos el contenido de este número encontramos algo realmente encantador, por lo menos para muchísima gente, que es el hecho de conocer personas y aquí podemos hablar muchísimo de muchísimos elementos como podría ser la sociabilidad, como podría ser la simpatía, como podría ser la empatía, como podría ser la capacidad hologramática o el hecho de saber buscar las semejanzas para hacer realmente el contacto más importante, más rápido y a lo mejor más profundo con las otras personas que conocemos y finalmente con hallar con algo que se está trabajando mucho en el mundo, que es área de nuestro interés fundamental, que es la teoría de la mente, esa teoría en la cual se buscan algunos elementos muy específicos, tanto en la visión, como podría ser lenguaje corporal, como podría ser todo el mundo de la imagen, como podría ser cada una de esas áreas específicas, como el estudio de la microgestualidad, como el estudio de la psico-neurolingüística, como el estudio de toda una gran cantidad de elementos que surgieron el pasado siglo, por supuesto habían estado antes, pero a manera de intuición o de conocimiento no sistematizado, pero que durante el siglo XX y específicamente en la última parte del siglo XX, llamó la atención, llamó la atención de algunos científicos y que ahora conocemos como teoría de la mente, ese conocer, ese poder meternos realmente, ojalá que con buenas intenciones, en la mente de otro ser humano y llegar a conocerlo, pero también dejando que los otros seres humanos se metan en nuestra mente, es decir, como que si lean nuestros pensamientos y probablemente disfrutemos también de esto, porque al hacer esto probablemente estamos disfrutando de una mejor comunicación que requiere, si se logran hechos efectivos, ser mucho más sinceros, mucho más honestos, mucho más auténticos porque realmente no se tiene nada, no se tiene nada malo que esconder, respetando profundamente los hechos de la intimidad y lo que la privacidad tenga esta persona. Cuando nos enfrentamos entonces al conocer personas, vemos y vamos a desglosar muy rápidamente cada uno de los muchos elementos que hablamos, como por ejemplo qué es la sociabilidad. Para tener y conocer personas, un hecho muy importante es tener sociabilidad, es la capacidad para establecer relaciones con más y más gente todos los días. Esto implica, por supuesto, y debe implicar para nosotros un hecho de una gran sinceridad, de una gran capacidad que tengamos para realmente acercarnos profundamente a la otra parte. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de querer y de poder contactar, no tener timidez, no tener escollos en el escenario, nuestro desenvolvimiento y nuestro escenario social, bueno, podemos ser realmente muy afortunados. La fortuna esa de poder acercarse a las otras personas y conocerlas en forma superficial algunas veces, en forma mediana algunas otras, escogiendo realmente, así como nos escogen a nosotros, si vamos a hacer qué rol podemos ejercer, si vamos a ser amantes, amores, amigos, aliados, y tratar de mantenerlos en estas partes positivos y no llegar a ser los enemigos o los indiferentes o los opositores o inclusive esas personas que realmente nos causan rechazo, odiantes. Entonces, la sociabilidad es importante para conocer personas. Después viene la simpatía. La simpatía es la capacidad que se tiene para hacer que la gente con la cual ya hemos estado en contacto, quiera seguir al lado de nosotros. Y eso depende de unos elementos muy interesantes como pueden ser el atractivo, nuestra capacidad comunicacional, nuestra capacidad de hacer hologramas, la empatía que tengamos. Hay toda una serie de elementos que juegan mucho e inclusive puede ser que hoy yo le caiga muy antipático a alguien y esa misma persona me la encuentro unos días y a lo mejor por el estado anímico de esa persona o inclusive la proposición de imagen que estoy haciendo yo, a lo mejor le caigo muy bien. Y esto realmente es ser flexible en estos elementos, en esta búsqueda de conocer mejor a la gente. Esta otra que es una capacidad que yo digo mucho y que la hemos identificado y que realmente nos encanta, que es la capacidad para buscar semejanzas, esta capacidad para hacer, buscar en qué nos parecemos profundamente uno se parece a la otra persona. ¿En qué nos identificamos? En rasgos físicos, rasgos psicoemocionales, en sociocultura, en aspectos mucho más profundos, mucho más psicológicos. Bueno, hay toda una posibilidad y esto para mí es un entrenamiento y todo holograma o toda esta capacidad para semejanza es más válido mientras más emocional sea, mientras más duradera sea en el tiempo, mientras realmente sea algo muy impactante, muy dramático y mientras sea más específico entre esas dos personalidades. Eso podría ser esa capacidad de hologramática. Entonces, fíjense que la teoría de la mente, además, aborda con muchas áreas. Todas son áreas muy interesantes. Ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar algunos libros sobre teoría de la mente y realmente se están dando avances igualmente con el estudio del cerebro muy grandes en estas áreas. Esto es conocer gente. Y, bueno, sería preguntarles a ustedes, como colofón de este mensaje, qué capacidades tienen ustedes de sociabilidad. Son gente sociable, son gente que se aísla, son gente que le gusta a la gente, a usted le gusta a la gente. Toda una serie de conclusiones que van a ser muy interesantes. También la simpatía, muy importante. Si usted es una persona simpática, si usted cultiva el área de la simpatía para hacerse agradable y hacer ese cultivo de relaciones humanas, si usted es empático y puede comprender la realidad de los otros, si usted es una persona flexible o, por el contrario, es una persona que no es flexible, si usted es tolerante. Hay toda una serie de rasgos que son realmente muy importantes valorar para este mandato del mensaje que es conocer gente, conocer personas. Estar en la mayor capacidad para conocer personas y para hacer que esas relaciones sean los que sean, sean como amantes, como amores, como amigos, como aliados, inclusive con los hermanos, sean las mejores relaciones posibles. Esto creo que es fundamental en nuestra dinámica humana y como le dejamos esta inquietud preguntándose si a usted realmente le gusta conocer gente en profundidad o en cantidad o en ambas cosas que es mejor y realmente, bueno, si usted tiene todas estas características. Lo dejamos con un hermoso cuadro, una hermosa pintura de Milita Tinoco, una excelente pintora venezolana. Ustedes ven este cuadro hermosísimo, lo pueden ver en el patio latinoamericano del arte, lo pueden ver en la avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de la Florida, en la urbanización caraqueñísima de la Florida. Pasen por allá en una esquina blanca, patio latinoamericano del arte, y van a ver esta obra y muchas más obras de pintores, artistas, escultores venezolanos. Será hasta el próximo de los mil mensajes. Hasta pronto.